Avanaya de reacciones generó la extensión de Colombia en la OEA por elecciones en Venezuela. Tachan a Petro de incoherente. Opositores, expresidentes y hasta artigos con trincantes electorales del mandatario mostraron su malestar ante la postura asumida por el gobierno colombiano hasta el Consejo Permanente de la organización. En medio de escándalos de fraude por parte del régimen de Nicolás Mauro en las recientes elecciones en Venezuela. Al de la resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, que exigía al gobierno de Venezuela la publicación inmediata de los resultados de las recientes elecciones presidenciales, el presidente Gustavo Petro sorprendió al anunciar su extensión frente a la iniciativa. En una decisión que generó controversia en el ámbito diplomático regional, Colombia se activó de apoyar o rechazar la solicitud. Esta postura, que se distancia de lo expresado horas antes por el mandatario, así como por varios miembros de su gabinete que solicitaron transparencia a las elecciones en el vecino país, generó reacciones inmediatas en el ámbito político nacional. Una de las primeras en reaccionar fue María Fernanda Cabal. La cenadora del centro democrático se manifestó en su cuenta de equis, sumando un video con las palabras de Nicolás Mauro, en las que señaló a Petro como un hombre honorable, tras conocerse la extensión del mandatario. El silencio de Petro y el agradecimiento de Maduro significan la complicidad de estos socialistas sobre la tragedia de los venezolanos que están luchando por recuperar la democracia, escribió la congresista. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se refirió al agradecimiento de Maduro a Petro en su discurso y acusó al presidente de avalar al régimen venezolano con dicha postura. El dictador Maduro agradece y elogia a Petro. Fin del comunicado. Más claro no capta un vallo. Petro ayuda a legitimar el robo en las elecciones de Venezuela y es uno de los grandes responsables de este desastre. ¡Qué vergüenza! A mí como colombiano no me arrepresento, escribió en X. Katherine Jubinao, de la Alianza Verde, cuestionó directamente a Petro y su gabinete por la extensión. Este gobierno no puede durar más de ocho horas sin contradecirse, escribió en su cuenta X. Miguel Uribe, turbay, no se cortó a la hora de calificar a Petro como cómplice de la dictadura. En cambio, Alejandro Gaviria se mostró más contundente con sus declaraciones en redes sociales, limitándose a repostear la noticia, acompañada de las palabras, sí pero no, en referencia a la postura asumida por el gobierno Petro en los días previos, y por el propio mandatario en las primeras horas del día, en su cuenta oficial. Por su parte, Sergio Pajardo preguntó, ¿Cuál es la verdadera posición de Colombia frente a Venezuela al referirse al tema en su cuenta X? El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, cuestionó la decisión de los gobiernos de Colombia, Brasil y México de abstenerse en la votación, llevando a que la resolución del Consejo Permanente se hundiera. En su cuenta de X apuntó directamente contra Petro y el canciller Luis Gilberto Murillo. Petro y Murillo en el discurso piden transparencia, pero no votan de esa forma. Incoherentes, expresó. Los expresidentes tampoco guardaron silencio. Mientras Iván Duque comentó que el gobierno de Colombia está ayudando a legitimar la usurpación, Juan Manuel Santos calificó la postura asumida por el gobierno colombiano de la Ea como una vergüenza. Con todo, la postura del gobierno colombiano tuvo sus defensores. Daniel Quintero expresó que la mera aprobación de una resolución de la Ea o Ea no hará que Maduro entre en las actas. El exalcalde de Medellín vaticinó que la resolución de la crisis política en Venezuela tiene dos soluciones. Lo hará el pueblo en un baño de sangre o la inteligencia diplomática de Colombia, Brasil y México. Sentención. Tampoco faltaron las celebridades que reaccionaron en el anuncio. Entre las primeras incluyó Mahida Issa, que en su cuenta de X apuntó que tachó la postura de Petro como inadmisible. Este señor no me representa. Yo no soy cómplice de ese dictador. Qué vergüenza y qué olor todo esto, expresó la actriz.